El 80% de la población piensa que el juego no es bueno para la sociedad vasca y que puede provocar graves consecuencias patológicas, económicas y sociales que no solo afectan, por supuesto, a la persona que los padece, sino también a su entorno familiar. Registro de prohibidos o de autoprohibidos, puede ser una herramienta autodisosaria y de control. De nada nos sirve el registro en Euskadi, si estamos apuntados aquí, podemos ir a otra comunidad autónoma cercana y podemos jugar, o estas personas pueden jugar. Pensamos que es necesaria la máxima coordinación entre las administraciones, en este caso en el conjunto del Estado y diría que más allá en el conjunto de la Unión Europea, para que desde la voluntariedad y el acuerdo, pero con coordinación, para disminuir el riesgo de personas con problemas serios de juego. Creo que es un tema sencillo dentro de la enorme complejidad que tiene este tema del juego y por eso enlistamos al gobierno vasco a sumarse a ese acuerdo con voluntad de cooperación y de coordinación con el resto de las comunidades autónomas.